No me preguntes por qué A veces la nombro por casualidad Y es que aún la recuerdo Y es que aún llevo dentro su forma de amar Una razón para ti Me pides motivos y una explicación Para no desterrar la ola Y para siempre de mi corazón Yo soy así y seguiré Pagando errante por tu piel Yo no podré dar todo de mí Mientras me olvide a esa mujer Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis pies Hemos llegado a un punto de inflexión En el que esta obsesión Está paracándome de ti Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis pies Y sigo sin saber por qué razón Sigue ya mi interior En nuestro punto de inflexión Y sigo esclavo de sus besos No hay quien controle al amor De hecho te quiero como a nadie más Pero a veces se señala que me derrumba Y sigo esclavo de mi corazón Y sigo esclavo de sus besos Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis pies Hemos llegado a un punto de inflexión En el que esta obsesión Está paracándome de ti Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis pies Hemos llegado a un punto de inflexión Y sigo esclavo de sus besos Y sigo sin saber por qué razón Sigue ya mi interior En nuestro punto de inflexión Y sigo esclavo de sus besos Yo no podré dar todo de mí Mientras te olvide a esa mujer Y sigo esclavo de sus besos Y sigo esclavo de sus besos Hemos llegado a un punto de inflexión En el que esta obsesión Está paracándome de ti Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis pies Y sigo sin saber por qué razón Sigue ya mi interior En nuestro punto de inflexión Y sigo esclavo de sus besos Y sigo esclavo de sus besos Y sigo esclavo de sus besos No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes Soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está Se fue Tal vez usted Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de ser Dígale Y dígale Y dígale Que solo junto a ella Puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy Muy solo aquí No sé No sé a dónde fue Por favor Dígale Usted No 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 Fueron tantos Los momentos Sé que la amé Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba Junto a mí La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de luego Ya no he estado Y se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida Que mi vida es un desierto Y muero Cuando yo besé Dígale Que solo junto a ella Puedo respirar No hay brillo No hay brillo en las estrellas Y el sol Me calienta Y estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Por favor Dígale Dígale No hay brillo en las estrellas No hay brillo en las estrellas No hay brillo en las estrellas Y el sol Despertar En el frío abismo De tu ausencia Es rodar Por las horas Perdidas En mi habitación Recordar Cada lágrima Que fue tan nuestra Me desangra el alma Me desangra el alma Desangra el sendero El sendero que escribimos juntos Es tocar un silencio profundo En el corazón Escapar De las brechas De un amor profundo Es mentir de nuevo Por negar Tu ausencia Esta ausencia Tan grande Tan dura Tan honda Que quiebra en pedaz Los piratón Esta ausencia Desnuda De dudas Y sombras Me clava Tu amor Esta ausencia Que duela En el fondo Del alma Que quema Por dentro Mi sueño Y mi calma Esta ausencia De miedo De piedra Y silencio Que corta La zona Sin quedar Esta ausencia Infinita De noches Y días No tiene final Fue tan fácil Decir Que la diosa Sanaría Las espinas Lavadas En tu alma Y la mía Esta ausencia Me grita Que se acaba La vida Porque no volverás 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 Ya no ves Tu partida No condujo A nada Porque nada Es el tiempo A la sombra De mi soledad Ya lo ves Derrotado Y sin hallar La calma Quedaría por verte Y olvidar Y olvidarlo Toda Esta ausencia Tan grande Tan dura Tan honda Que quiebra En pedazos Mi razón Esta ausencia Desciuda De dudas Y sombras Me clava Tu amor Esta ausencia Que duele En el fondo Del alma Que quema Por dentro Mi sueño Y mi calma Esta ausencia Me grita Que se acaba La vida Porque no volverás Si me desandara Tu partida Y tu recuerdo Fé temblar En mi corazón ¿Cómo olvidarte Si no quiero Por Dios Amor Y sin ti Yo muero Esto sería de hielo De piedra Y silencio Que corta Las horas Sin piedad Esto sería infinito De noches Y días No tiene final Fue tan fácil Decir Que el año Sanaría Las espinas Esclavadas En tu alma Y la mía Esta ausencia Me grita Que se acaba La vida Porque no Volverás 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 Mañana un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras Y amor sin barreras que no mires atrás Vive con la emoción de volver a sentir A vivir la paz Sembra en tu camino un nuevo destino Y el sol brillará Nombre, las almas de una de luz La bondad y el amor renacerán Y el día que encontremos ese sueño cambiará Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad Sueña, sueña, sueña Que no existen fronteras Que no existen fronteras Sin barreras No mires atrás Ten fe, es muy posible si tú estás decidido Sueña, 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 sueña Con un mundo distinto Con un mundo Donde todos los días Donde todos los días La bondad y el amor renacerán Sueña, sueña Tú 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 Señará el sueño Quiero perderme en tu cuerpo como agua clara en un bosque de sol Mirar tus ojos inciertos donde sembrará mil sueños de amor Quiero beber en tus labios esa caricia de luna y de miel Y descubrir el encanto de la pasión que se esconde en tu piel Quiero pintar con tus besos un cielo de estrellas sembrado de luz Buscar abrigo en tu cuerpo en la noche eterna de tu juventud Quiero saciar mi locura en la tibia playa de tu desnude Para llenar de tenedura la inocencia pura de hacerte mujer Quiero escapar por tu vientre para nuevamente llenarme de paz Que es tan inmenso tenerte clavada en mi pecho como una verdad Quiero entregarte mis años, mis ansias de amarte, mi fuerza y mi fe Para llegar de tu amor al rincón sagrado que siempre soñé Quiero pintar con tus besos un cielo de estrellas sembrado de luz Buscar abrigo en tu cuerpo en la noche eterna de tu juventud Quiero saciar mi locura en la tibia playa de tu desnudez Para llenar de tenedura la inocencia pura de hacerte mujer Oh, 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 oh Buscar abrigo en tu cuerpo, en la noche eterna de tu juventud Quiero saciar mi locura en la tibia playa de tu desnude Para llenar de ternura la inocencia pura de hacerte mujer ¿Qué milagro tiene? Tiene que pasar para que me ames, que estrella del cielo ha de caer para poderte convencer Que no sienta mi alma sola, que no escaparme de este eterno anochecer Dice mucha gente que los hombres nunca lloran, pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más Me sigo preguntando, por qué te sigo amando y dejas desangrando mis heridas No puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento me necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje que volaré solo no puedo Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario Le cantaba en el oído susurrando muy despacio Tanto tiempo he naufragado y yo sé que no fue en vano No he dejado de intentarlo Porque creo en los milagros Sigo caminando en el desierto del deseo Tantas madrugadas me he perdido en el recuerdo Viviendo el desespero Muriendo en la tristeza por no haber cambiado este destino No puedo colmarte ni de joyas ni dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento me necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje que volaré solo no puedo Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuantas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario Le cantaba en el oído susurrando muy despacio Tanto tiempo he naufragado y yo sé que no fue en vano No he dejado de intentarlo Porque creo en los milagros No he dejado de intentarlo Desnúdate mi amor, olvídate de él Área de la tentación, ven muérdeme la piel Desnúdate mujer, y desnúdame también Que nuestros cuerpos hoy ve al amanecer Deja que tu instinto rompa la erupción Yo sé que tú lo deseas como lo deseo yo Desnúdate mujer, hoy vas a ser infiel Cuando mis manos te desojen, conocerás la libertad Desnúdate mujer, y entrégame tu ser Bebe mis ganas infinitas, robaré tu santidad Amor, amor La lluvia cae sensual, por tu cuerpo y el mío resbala en sudor De nuestra pasión, desnuda eres cristal Perfecta la intimidad, tus pechos el manantial Donde me quiero hogar Deja que tu instinto rompa la erupción Yo sé que tú lo deseas como lo deseo yo Desnúdate mujer, hoy vas a ser infiel Cuando mis manos te desojen, conocerás la libertad Desnúdate mujer, y entrégame tu ser Bebe mis ganas infinitas, robaré tu santidad Porque todo ha sucedido sin sentido y sin razón Sabes amor, así es la pasión Estoy yo, siendo el amor Te desnúdate mujer, y entrégame tu ser Bebe mis ganas infinitas y saciaré tu santidad Amor, tu amor Amor, amor Amor, tu amor Recuerdo el viajar de tus manos tan suaves tocándome Y la sensación todavía es real Por más que lo intento no puedo borrar Tu boca y la mía eran pura energía enlazándose Y no sé cómo algo tan grande se pudo acabar No sabes cuántas veces me sentaba en esta cama llorándote No sabes cómo vivo sufriendo por tu olvido Aquí desesperado por tenerte al lado mío Y no sabes cuántas noches te he buscado en esta cama llorándote Siempre abrazando nuestras fotos Juntando sueños rotos A veces regreso al pasado y me veo amándote Y siempre mirabas así tan sensual Llenabas mi alma de felicidad No entiendo por qué nuestro amor no se murió en un instante Yo te invito a apartar este orgullo Y volver a empezar No sabes cuántas veces me sentaba en esta cama llorándote No sabes cómo vivo sufriendo por tu olvido Aquí desesperado por tenerte al lado mío Y no sabes cuántas veces me sentaba en esta cama llorándote Y no sabes cuántas noches he buscado en esta cama pensándote Siempre abrazando nuestras fotos Juntando sueños rotos Y ahora que importa de quién fue el error Me falta en la vida Yo sé que en el fondo tú sientes lo mismo por mí Si aceptas mi hermano está bajo otra vez Te juro que nunca te vuelvo a perder Me llego a seguir aguantando esta escala por ti No sabes cuántas veces me sentaba en esta cama llorándote No sabes cómo vivo sufriendo por tu olvido Aquí desesperado por tenerte al lado mío Y no sabes cuántas noches he buscado en esta cama llorándote Siempre abrazando nuestras fotos Juntando sueños rotos 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 Lloraré, lloraré, lloraré las penas Lloraré, ay lloraré, lloraré, lloraré las penas Mi corazón está en tus manos porque todo te lo he dado Y entre tanto sufrimiento creo que se me ha maltratado Y estoy muriéndome por tus caricias y tus besos desnudándome la piel Mi corazón está en tus manos y no puedo rescatarlo, no sé cómo se libera Un corazón enamorado, esclavo de tu amor, vagabundo que agoniza de dolor Lloraré, 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 lloraré las penas De mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado Sé que tu calor voy a extrañar, pero el tiempo ha sabido y sanará Esta herida entrada en mi corazón enamorado Mi corazón está en tus manos y no puedo rescatarlo, no sé cómo se libera Un corazón enamorado, esclavo de tu amor, vagabundo que agoniza de dolor A pasar las noches en mi cruda soledad, en la luz del alba sé que tu me extrañarás Lloraré las penas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado Pero no te voy a perdonar, yo sé que lo volveré a pecar, esas viejas tapas no funcionarán Lloraré las penas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado Sé que tu calor voy a extrañar, pero el tiempo ha sabido y sanará Esta herida entrada en mi corazón Lloraré las penas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado Pero no te voy a perdonar, yo sé que lo volveré a pecar, esas viejas tapas no funcionarán Lloraré, ay lloraré, lloraré, lloraré las penas Lloraré las penas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado Lloraré las penas de mi corazón enamorado, lloraré, lloraré las penas Si tuviera que vivir sin tus caricias, habrá melancolía Yo sé que habrá dolor, al fin del mundo yo te seguiría, no puedo estar sin tu calor Pues sin ti no sé quién soy, jamás podré dejar tu amor, no dudes nunca por tu amor Bésame, te amaré, no sabré llenar tu espacio Nada cambiará, nada cambiará mi amor por ti Siempre sentirás que yo te amo, no quiero que te vayas, te quiero así cada mañana Nada cambiará mi amor por ti Nada cambiará mi amor por ti Siempre sentirás que yo te amo, no puedo ver sin ver tus ojos, nada cambiará mi amor por ti Solo con mirarte fue tan fácil, abrir así mi corazón fue tan natural Solo con besarte fue tan fácil, no dejarte de pensar, te quiero cada día más Jamás podré dejar tu amor, no dudes nunca por favor Bésame, te amaré, no sabré llenar tu espacio Nada cambiará mi amor por ti Siempre sentirás que yo te amo, no quiero que te vayas, te quiero así cada mañana Nada cambiará mi amor por ti Nada cambiará mi amor por ti Siempre sentirás que yo te amo, no puedo ver sin ver tus ojos, nada cambiará mi amor por ti Nada cambiará mi amor por ti Te amo, no quiero que te vayas, te quiero así cada mañana Y te amo, no quiero que te vayas, te quiero así cada mañana Y mi amor por ti Y te amo, no quiero que te vayas, te quiero así cada mañana No puedo ver sin ver tus ojos, nada cambiará mi amor por ti Ave María, cuando serás mía Si me quisieras, todo te daría Ave María, cuando serás mía Al mismo cielo yo te llevaría Dime tan solo una palabra Que me devuelva la vida Y se me quede en el alma Porque sin ti no tengo nada Vuelveme con tus besos Refugio a mi en tu guarida Y cuando yo te veo, no sé lo que siento Y cuando yo te tengo, me quemo por dentro Y más y más de ti yo me enamoro Tú eres lo que quiero Tú eres mi tesoro Ave María, cuando serás mía Si me quisieras, todo te daría Ave María, cuando serás mía Al mismo cielo yo te llevaría Sin ti me siento tan perdido Enséñame la salida Llévame siempre contigo No te quemé con tu cariño Enciéndeme con tu fuego Y ya más nada te pido Nada te pido Y cuando yo te veo, no sé lo que siento Y cuando yo te tengo, me quemo por dentro Y más y más de ti yo me enamoro Tú eres lo que quiero Tú eres mi tesoro Ave María, cuando serás mía Si me quisieras, todo te daría Es Ave María, cuando serás mía Con Cristo cielo yo te llevaría Ave María Ave María Dime si un día serás mía Ave María Ave María Ave María, cuando serás mía Ave María Dime si serás mía Dime si serás mía Dímelo, dímelo, dímelo ya Ave María Ave María Ave María Dime si serás mía Tú serás mía Dime si serás mía Ave María Una vez soñé Que en algún lugar Yo podría ser alguien Si lograse amar Y también soñé Que si he de triunfar A mi orgullo aferrado Tendré que superar Tendré que superar Un día llegaré No importa la distancia El rumbo encontraré Y tendré valor Paso a paso iré Y persistiré Y persistiré A cualquier distancia Yo el amor Alcanzaré Una vez te vi Una vez te vi Era todo real Y aunque fuese un sueño Te sentía junto a mí Sé que estás allí Sé que estás allí Sé que estás allí Sé que estás allí Sé que te encontraré 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 Paso a paso iré, y persistiré, a cualquier distancia yo el amor alcanzaré. Más allá de toda la gloria del orgullo y el valor, el poder y de un ego está en su corazón. Un día llegaré, no importa la distancia, junto a ti estaré, con tu respirador. Paso a paso iré, y persistiré, a cualquier distancia yo tu vida y tu amor tendré. Me enamoré de ti perdidamente, y nuestros mundos son tan diferentes. Me enamoré de ti, ¿qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma, con esa dulce luz de tu mirada, y al verte sonreír, vuelvo a tener fe. Me enamoré de ti, no me lo esperaba, que algún día yo de amor iba a morir. Y ahora soy un hombre nuevo, miro más del cielo, y cuento estrellas al dormir. Y ahora tengo mi fortuna, que es mirar la luna, y al pensarte a sonreír, hoy vuelvo a vivir. Entraste sin permiso en mi vida, creyéndome que todo lo tenía, y ahora que estás aquí yo tengo un corazón. Tú llenas de sentido a mis días, y no me importa nada lo que digan, aquellos que muy pocos saben del amor. Me enamoré de ti, jamás no imaginaba, que algún día yo de amor iba a vivir. Y ahora soy un hombre nuevo, miro más del cielo, y cuento estrellas al dormir. Y ahora tengo mi fortuna, que es mirar la luna, y al pensar en este sonreír. Me enamoré de ti, no me lo esperaba, que algún día yo de amor iba a morir. Y ahora soy un hombre nuevo, y ahora soy un hombre nuevo, miro más del cielo, y cuento estrellas al dormir. Y ahora tengo mi fortuna, que es mirar la luna, y al pensarte a sonreír. Hoy vuelvo a vivir, muriendo de amor, por ti. Si antes de correr, olvidar y desaparecer, antes de hablar y herir, después caer y levantar a nos. ¿Por qué no caminas junto a mí, de la mano solo, sin decir? Nada solo basta estar aquí, suficiente con mirar a nos. No es para mí vivir así, tal vez si es para ti, ¿qué vas a decidir? Si hay de ti maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar, contarnos siempre la verdad, ¿por qué decir que no? Si hay de ti silencios que habitar, ningún secreto que ocultar, no hay por qué decir que no. Y sé muy bien que a veces puede más, la costumbre que la soledad, a veces tanta te queda, intenta separarnos. No es para mí vivir así, tal vez si es para ti, ¿qué vas a decidir? Si hay de ti maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar, contarnos siempre la verdad, ¿por qué decir que no? Si hay de ti silencios que habitar, ningún secreto que ocultar, no hay por qué decir que no. El amor duele sin remedio, si lo dejas ir, y no hay por qué perderlo, dejemos de mentir, está acabando el tiempo, lentamente. Si hay de ti maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar, contarnos siempre la verdad, ¿por qué decir que no? Si hay de ti silencios que habitar, ningún secreto que ocultar, no hay por qué decir que no. Oh 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 ¡Suscríbete! Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día Desde que vivo enamorado, desde que te vi Vengo como loco por la vida Con el corazón latiendo porque sabe que tú estás Hay vida que palpita de alegría Que me enviaga el sentimiento con tus besos más y más Ahí tienes el embrujo de la luna La belleza de una rosa y la tibieza del mar Ahí eres vino dulce de las uvas Donde bebo con tus labios de la fuente para amar Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día Desde que vivo enamorado, desde que te vi Sin ganas de vivir aquí a tu lado A tu cuerpo encadenado, hechizado de pasión Hay nada, sin tu amor yo no soy nada Soy un barco a la deriva que no fuera nada de dolor El perfume de tu aliento, quiero respirar Y esa magia que hay en tu mirar Ser el héroe de tus sueños, todo y mucho más Quiero ser tu calma y tempestad Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado, desde que te vi Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado, desde que te vi ¡Vira, sí! ¡Oh no! Acércate muy lento, déjate sentir Enciende ya este fuego que hay dentro de mí ¡Ay, ay, ay! No me dejes sin tu amor Sin tus besos soy un pobre corazón ¡Ay, ay, ay! No me dejes sin tu amor A tu lado no hay pesares, no hay dolor ¡Ay, ay, ay! No me dejes sin tu amor Y tu recuerdo siempre va por donde voy ¡Ay, ay, ay! Ay, virgen que hiciste en el cielo ¡Cómo la quiero! ¡Ya es la luna, ya es la luna, sin ella muerto! Pero que ya yo te lo pido, dile que yo la tuya mando Ya no quiero vivir solito, dime hasta cuando Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Esa sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Esa sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Bulería, bulería Te cuento que nací con sol en el invierno Yo soy de los que vi, el vaso medio lleno Si hay una gota en mí, de rabia me la trago En una tierra hostil yo habré sembrado Me gritas y te escucharé Me empujas y te abrazaré Antes que no, prefiero pensar que así se puede De mi niño descubrí el mar en un espejo Mirándolo aprendí que no hay mal en un reflejo Algunos años más y el mismo amor latiendo Por mí nunca tendrás que estar sufriendo Me gritas y te escucharé Me empujas y te abrazaré Antes que no, prefiero pensar que así se puede Oh, 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 oh Me empujas y te div dirtas más y te abrazaré Por mí nunca tendrás que estar sufriendo Oh, 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 oh Prefiero pensar que así se puede Prefiero imaginar que no termina ni el deseo Y tu alma se despertará Yo sé que detrás de tanto llanto Duerme una sonrisa Antes que no, prefiero pensar que así se puede Tocar el sol, llegar al cielo antes que cierre Oh, 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 oh Prefiero pensar que así se puede Antes que no, prefiero pensar que así se puede Tocar el sol, llegar al cielo antes que cierre Oh, 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 oh Prefiero pensar que así se puede 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 Te has vuelto una razón para decir que doy mi vida a cambio de tu amor Fue un beso infinito, un segundo contigo estoy perdiendo en ti mi corazón Te has vuelto una razón para sentir que callas el vacío en mi interior Hoy tengo en mis manos el alma rogando que sientas lo que estoy sintiendo yo Escúchame, que el amor es como es, llega en silencio y descalzo Entiéndeme, yo no descansaré hasta tenerte a mi lado Para enamorarte de mí, yo seré quien tome en sus manos la luna y te la entregaré Para enamorarte de mí, yo seré tu cómplice en cualquier locura y te acompañaré Seré tu soldado en tu cuerpo, tu esclavo, guardián del sabor de tu piel Por siempre mi amor he jurado que si te amaré Te has vuelto una razón para pensar que el cielo me ha devuelto algún favor Tus ojos me llenan, el tiempo se frena buscando enamorarte como yo Escúchame, que el amor es como es, llega en silencio y descalzo Entiéndeme, yo no descansaré hasta tenerte a mi lado Para enamorarte de mí, yo seré quien tome en sus manos la luna y te la entregaré Para enamorarte de mí, yo seré tu cómplice en cualquier locura y te acompañaré Seré tu soldado en tu cuerpo, tu esclavo, guardián del sabor de tu piel Por siempre mi amor he jurado que si te amaré Para enamorarte de mí, yo seré quien tome en sus manos la luna y te la entregaré Para enamorarte de mí, yo seré quien tome en sus manos la luna y te la entregaré Para enamorarte de mí, yo seré tu cómplice en cualquier locura y te acompañaré Seré tu soldado en tu cuerpo, tu esclavo, guardián del sabor de tu piel Por siempre mi amor he jurado que si te amaré Por siempre mi amor he jurado que si te amaré Por siempre mi amor no te va a preguntar Por siempre mi amor he jurado que si te amaré No te digo, no te amo que no te amaré Mundos divididos por una sombra de traición Caminos que se unen sobre ríos de dolor La avaricia fue sembrando el veneno y la ambición Entre dudas y un abismo, corazón que miente, corazón Quise alejarme, quise olvidarte, pero el cielo no lo permitió Nuestro destino ya estaba escrito, entre mares de fuego y pasión Soy esclavo en tu cuerpo que quema, en un juego que soy ganador De noches eternas, de hacerte el amor Hay pecados del pasado que nos quieren atrapar Y promesas olvidadas esperando despertar La avaricia fue sembrando el veneno y la ambición Entre dudas y un abismo, se sujeta el corazón Quise alejarme, quise olvidarte, pero el cielo no lo permitió Nuestro destino ya estaba escrito, entre mares de fuego y pasión Soy esclavo en tu cuerpo que quema, en un juego que soy ganador De noches eternas, de noches eternas Se volvió un castigo, de hablar de pretender Que somos enemigos, cuando tu piel quita mi sed Quise alejarme, quise olvidarte Pero el cielo no lo permitió, nuestro destino ya estaba escrito Entre mares de fuego y pasión Soy esclavo en tu cuerpo que quema, en un juego que soy ganador De noches eternas, de noches eternas Que pierde el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!